...lo que ha sido para ello, más de una minuto, un partido muy importante, una victoria de mucho renombre con la selección española y los otros jugadores sobre el Tepe, también se han celebrado mucho Bueno pues se retira a los jugadores de España, también a los jugadores de Colombia para recordar a todos los jugadores de España, que se han cumplido como no puede ser de esta manera, se retira a los jugadores entre unos y otros ahí están, retirándose los jugadores de España, se vea que ha raconado a la monata Mala prueba para la selección española, es verdad que, bueno, es lo que es, es amistoso porque el cuarto es el que jugará contra Brasil el martes pero lo de hoy, no sé si a Luis de la Fuente le habrá costado demasiado 1-0 gol de Muñoz, gran jugada de Lucia, que ha sido de largo y mejor, hace unos datos ríos antes del larguero Segunda derrota de la etapa Luis de la Fuente, la primera y única había sido el inicio de marzo de 2013 en la que es Coche a los españaceros, 70 partidos de Morata, igual a Coche como decimodomeno jugador de la historia de la selección, con más partidos y su partido